Hola, buenas, soy Alex y hoy os voy a explicar para qué sirve la moral, qué es esto de Last Stand y por qué a veces os pasa esto que le pegáis a un enemigo y se queda con esas tres barras de vida extra que además aprovecha para matar a otro bicho, no entiendes nada, qué está pasando, pues bien, todas estas explicaciones las encontraréis en este vídeo. Vayamos por el principio, ¿qué es el Last Stand? El Last Stand es como una última vida que tienen los Axis una vez le has quitado toda su vida. Entonces, ¿esta última oportunidad que tienen los Axis cómo funciona? Pues bien, lo más importante es que pueden tener una, dos o tres últimas acciones que pueden hacer estos Axis. Como podéis ver, este bestia tiene tres barritas rojas, eso significa que puede llegar a hacer hasta tres acciones. Como veis, cada vez que este Axis hace una acción, ha atacado y ahora ha perdido una barrita. Ataca una segunda vez y pierde otra barrita y ataca una tercera vez y pierde su última barrita. Esta última vida es bastante sencilla de entender. Funciona por turnos. Si, en vez de que le hubiera tocado atacar a la bestia, le hubiera tocado atacar a la planta y hubiera hecho dos ataques, el bestia hubiera perdido dos barritas también. Es decir, cuando un Axis está en Last Stand, pierde una barra por cada turno que pasa. Además, pierden dos barras por cada ataque que se les hace a ellos directamente. Da igual la potencia del ataque, cuánto daño tenía, cuánta energía costaba, cada ataque que se hace a ellos les hace perder dos barras. Vuestras siguientes preguntas deben ser, ¿cómo sé si se quedará en Last Stand o no? ¿Puedo calcularlo? ¿Es aleatorio? ¿Cómo sé cuántas barras tendrá? ¿Siempre son las mismas? ¿Cómo funciona? Pues bien, todo esto viene determinado por la moral. Hay unas fórmulas que determinan si un Axis se quedará en Last Stand o no y las cuales está implicada la moral. No os preocupéis, son fórmulas un poco complejas, pero yo os explico una manera de calcularlo muchísimo más sencilla. Para saber cuántas barras tendrá el Axis, depende sobre todo del tipo de Axis, ¿vale? Ya os lo iréis aprendiendo, pero por norma general, las plantas tienen dos barras, las bestias tienen tres, el pez tiene una, etcétera, etcétera. Os lo iréis aprendiendo y veréis que siempre es igual. Para aprender a calcular el Last Stand, pues podríais leeros todo este artículo, ver las fórmulas, etcétera, pero yo os lo voy a enseñar con una partida y os voy a explicar un método más sencillo que no explica a mucha gente y que os hará poder calcular en cinco segundos el daño que necesitáis hacerle a un Axis para que no se active el Last Stand. La fórmula convencional dice lo siguiente. Yo debería de coger, vale, esta planta tiene 43 de moral, 155 de vida, pues ¿qué haría? Haría 155 por 43 dividido entre 100, 66,65 de vida extra le tengo que quitar a esta planta para que no se quede en Last Stand. Eso significa que debería hacerlo este, más 155 me daría 221,65, por lo tanto 222. Tenía que hacer todo esto para saber cuánto daño le tengo que hacer a este Axis para que no entre en Last Stand. Pues ahora imaginaros que yo os digo que en vez de hacer todo esto, lo único que tenéis que hacer es mirar el Axis. 43 de moral, 155 de vida, genial, saco la calculadora, 155 por 1,43, 222 de vida. Da el mismo resultado, esto es el daño que le tenéis que aplicar al Axis para que no entre en Last Stand. Así de sencillo. Lo repaso una vez más, la vida total del Axis multiplicado por 1, la moral, vale, es decir, tiene 43 de moral, pues la vida del Axis, 155 por 1,43, os dará el total de daño que debéis aplicar al Axis para que no entre en Last Stand. Así de sencillo chicos, nada más, espero que os haya servido para entender cómo funciona Last Stand, cómo calcularlo, pero sobre todo espero veros en el próximo vídeo. Adiós.